Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Nunca estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me tapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste tu y mi amor y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca te has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte, que después siguen rotarte Y a pedirte, bésame Ya te olvidé Y ahora, ya te olvidé Ya te olvidé No estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Y ahora, ya te olvidé Me tapaste, me tuviste entre tus manos Y ahora, ya te olvidé 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 A ver la de lejos Apoyar lo que es más hermoso Que es el arte del transformismo Y tenernos en cuenta nosotras, las artistas Las que nos presentamos Yo siempre tengo un concepto Tiva es una palabra muy grande Me siento feliz, orgullosa de ser transformista De pararme en el escenario Y de mostrarle al público Que nosotros las transformistas no somos locas como cualquiera Somos locas que tenemos un concepto Y sabemos mirar y respetar a la gente Entonces, el aplauso es para ustedes Gracias, gracias Y recuerden la invitación Para el chicería Y el viernes de día Hasta por vista Les habló esta noche Jota Rojas Que secó la mejor lucidita Del perro y la calandria